Este es el dedicación para el millonario del 47 batallón de infantería Apodado el millonario soldado de infantería 4-7 el batallón Guerrero de las milicias en la rifa día a día A la hora de elaborar activo anda el elemento en Pino Tepa Nacional Costa Chica de Oaxaca el lugar que lo vio nacer De San Pedro Jicayán es originario él Desde Morro se miraba que le gustaba la acción Y hoy en día lo demuestra jalando en el batallón Michoacán y Tamaulipas lugares donde ha operado También anduvo en Chihuahua en la rápida bien montado Con su FX colgado y su dedo bien preparado Para reventar el fusil a la hora de los plomazos Ejército mexicano orgullosamente en activo Gerardo López se llama el millonario conocido Bueno pasa su labor, no lo espanta el enemigo Está bien capacitado y trae certeza en el tiro Estoy armado Soy de la Sedena, bueno con el disparo y bragado El millonario Así me conocen, soy un infante bien entrenado Estoy armado Soy de la Sedena, bueno con el disparo y bragado El millonario Así me conocen, soy un infante bien entrenado Este batallón de infantería representa Es un hombre con agallas, un buen soldado de guerra Maneja muy bien las armas, lo carga ya en su historial Y a la hora de los eventos él no se sabe rajar Una mención a sus padres, él me encargo en especial Que siempre lo han apoyado en su carrera militar Pa' su padre Maximino y pa' su madre Leonardo Que los ama demasiado y los lleva dentro del alma Y también para sus compas, me encargo los saludos Pa' su compa el 24 ha podado un pico chulo Y también pa' el 23 le dicen la ratonera Puro elemento de fibra, sin miedo las peloteras Y del 15 batallón de infantería no se olvida Para su compa el demonio, alerta la comitiva Mencionando a sus carnales, sabe que cuentan con él Saludos para Mac Jr. y para Chica también Estoy armado Soy de la Sedena, bueno con el disparo y bragado El millonario Así me conocen, soy un infante bien entrenado Estoy armado Soy de la Sedena, bueno con el disparo y bragado El millonario Así me conocen, soy un infante bien entrenado Estoy armado Soy de la Sedena, bueno con el disparo y bragado El millonario Así me conocen, soy un infante bien entrenado Estoy armado Soy de la Sedena, bueno con el disparo y bragado El millonario Así me conocen, soy un infante bien entrenado Amén.